Uno de los mejores jugadores de la segunda división B, David Sánchez, renueva por dos temporadas con la Unión Deportiva Melilla. Entre sus hitos, ser máximo goleador del equipo la campaña pasada y participar en todos los partidos menos en uno. Unos números secundarios para el presidente. Para mí más que en lo deportivo, en lo personal. Sin embargo, el jugador sevillano es consciente de la exigencia que se le va a pedir desde la grada del Álvarez Claro. Sé que el año que viene va a ser un año un poco complicado personalmente porque la exigencia va hacia el equipo y hacia mí van a ser máximas. Pero bueno, estoy seguro de eso y lo voy a afrontar con muchas ganas, con mucho trabajo. Quizá no marqué tantos goles, quizá no marqué tantas cosas, pero el trabajo y la ilusión la voy a mantener al 100%. Un proyecto de futuro con Curras al frente y manteniendo gran parte del bloque ha hecho que Sánchez se quede en la ciudad de Autónoma. Creo que son fundamentales en esta segunda B. La continuidad del mes es también importante para mí. Y por todo eso, pues bueno, que van a intentar mejorar en todos los aspectos. Entre los temas a mejorar está el aspecto económico. Los jugadores tienen que cobrar aún gran parte del segundo pago después de una temporada difícil. La confianza segura ha sido clave en la renovación. Mira, pues confianza. Confianza en este señor que tengo aquí a mi derecha, que es el presidente. Confianza en Quique, que están trabajando otros posibles de ayuntamiento. Y bueno, si algún día hay algún problema o algo, pues bueno, pues ya decidirán ellos. Se trata de un contrato importante ya que, como dicen tanto jugador como presidente, podría asegurar la continuidad de Sánchez ya no solo sobre el verde melillense, también en la consecución de un proyecto de fútbol. Quiero que no se vaya de Melilla. Se lo he dicho hoy. Pero sí que es verdad que, bueno, tengo familia. Me quería asegurar un poco el futuro. Y hablando con él, lo arreglamos muy rápido. Me comenta, igual que comentábamos la otra vez, que en esta ciudad se pueden hacer muchas cosas y bonitas y grandes por el fútbol melillense. A la espera de que se solucionen temas políticos que podrían afectar al club, la Unión Deportiva Melilla sigue trabajando y el presidente confía en poder contar con tres incorporaciones de nivel para aspirar a cotas más altas. Yo creo que a lo mejor, si queremos estar ahí, yo creo que un par de peloteros, tres peloteros, tenemos que firmar. Hoy lo hablaba, incluso delante de David, lo hablaba con Curran, aquí en mi despacio, y lo decíamos, ¿no? Entonces yo mañana tengo que ver también qué vamos a hacer. El problema económico de la ciudad, pues sabemos cuál es.